A medianoche despierto y me desvelo y veo que no puedo el sueño incomperar y de la mesa que está al lado del lecho enciendo un cigarrillo y me pongo a fumar Inhalo el humo con fina sutileza y cuando lanzo el mismo hacia la oscuridad veo formarse una imagen de belleza de la mujer que siempre es y nunca dejaré de amar los ojos apreté con mucha fuerza al no explicarme como se esfumaba y cuando me di cuenta el cigarrillo era que lentamente lentamente se apagaba Los ojos apreté con mucha fuerza al no explicarme como se esfumaba y cuando me di cuenta el cigarrillo era que lentamente lentamente se apagaba Me despierto en la madrugada no me abandono fue que se esfumó triste por la partida de la que amaba no me abandono fue que se esfumó me enciendo un cigarrillo y le converso no me abandono fue que se esfumó como podré vivir si día y noche en ella pienso no me abandono fue que se esfumó todo se derrumbó dentro de mí no me abandono fue que se esfumó he sufrido y he llorado solo por ti prende el cigarrillo cuaco salsa te lo dice el borincaico ajá y enciendo un cigarrillo que lentamente se apagaba al encenderlo recordé tantas cosas que creí olvidarla enciendo un cigarrillo que lentamente se apagaba como el humo tu amor apagado ya se esfumó y aquello que vivimos me abandono hoy ya no queda nada que se esfumó me siento vacío que se esfumó perdí la esperanza porque se esfumó todo se oscureció que yo me abandono se esfumó se esfumó que yo me abandono pero tarde o temprano que llegará un gran amor que yo me abandono y voy a encender un nuevo amor que yo me abandono 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 que yo me abandono